¡Hola de nuevo Tomodachis! Hoy hablaremos de una agrupación que seguramente ha tocado su corazón en más de una ocasión, ya que esta banda japonesa es una de las representaciones populares del Jake Rock actual y que estamos seguros conocen. Yo soy Samira y esto es de resumo a Sumika. Sumika es una banda afiliada a Sonic Music Entertainment Japan, originaria de Kawasaki y Kanawa, se formó en mayo del año 2013, tomando su nombre de la palabra japonesa Sumika, que significa residencia. Este nombre simboliza el deseo de los miembros de considerar la banda como su segundo hogar. La alineación original de la banda estaba compuesta por Kenta Kataoka, Junosuke Kuroda y Tomoyuki Arai. En el año 2015 se unió Takayuki Ogawa, quien había sido miembro invitado. Fue en ese año que Takayuki Ogawa se integró por completo a la banda. Sumika debutó en el año 2013 con el lanzamiento de un mini álbum titulado Shinsekai Orishalkun en el mes de octubre. Su segundo mini álbum titulado Aiko fue lanzado en noviembre del año 2014, alcanzando el puesto 59 en las listas semanales de Oricon. Desde 2014 hasta 2018, Sumika lanzó varios álbumes, incluido Vital Apartment, así como el sencillo Lovers Dangerous Uta. En el 2017 lograron alcanzar el puesto 5 en las listas de Oricon con su álbum Familia, que se mantuvo en las listas durante 41 semanas. En 2018, Sonic Music Entertainment Japan afilió oficialmente a Sumika en su sello musical. Ese mismo año lanzaron el sencillo Fiction, que es conocido por ser el tema principal de la adaptación al anime Watakoi Love is Hard for Otaku. Además, en agosto de ese año lanzaron el tema Fanfare Shunka Shuto, que se actualizó en la película I Want to Eat Your Pancreas, en la que los miembros de la banda también participaron prestando sus voces. Tristemente, en febrero del 2023, el guitarrista Junosuke Kuroda falleció a los 34 años de edad. Aunque el futuro de la banda aún es incierto, seguiremos proporcionando más detalles a través de nuestras redes sociales en Okami Sama TV. Pero cuéntanos, ¿ya conocías a esta increíble banda? Si es así, déjanos en los comentarios tu tema favorito. Los invitamos a que se suscriban y le den like a este video. Cuéntanos, ¿qué artista te gustaría ver en un Te Resumo A? Les recordamos que ya tenemos Patreon, donde nos pueden apoyar con lo que usen para mejorar nuestro equipo de trabajo y traerles más contenido referente a sus artistas favoritos. Yo me despido y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!